Música Juliatán, Sinaloa, de Isi Guadalupe Zúñiga Acosta se encuentra muy contenta al estar a pocos días de traer a este mundo a Luz María. A quien espera felizmente junto a su esposo, Alberto Espinoza González. Para celebrar este lindo momento en su vida, la acompañó su mamá, María de Jesús Acosta, a su suegra, Alicia González, y su cuñada Cecilia Espinoza, quienes le organizaron este lindo Babi's Hour. En el festejo reinó el color rosa pastel, en honor a la niña que muy pronto llegará al mundo, los presentes pasaron una agradable tarde. Música Disfrutaron de unos platillos mexicanos y de una extensa mesa con postres dulces y salados, felicidades, de Isi Guadalupe Zúñiga Acosta. La festejada con a su esposo e hijo, de Isi, junto a sus organizadoras, junto a la futura mamá en la foto del recuerdo, en esta nota. Música 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 Música